Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No dijiste que te irías, pero llevas en mi casa Toda la vida, sé que no te irás Tú no te irás Has colgado tu bandera, te has pasado la frontera Eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras Me dejaré llevar a ningún lugar No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera ¡Suscríbete al canal!